Mijo, cuando ya no esté en este mundo, quiero que abras esta carta De tanto andar y por la vida, hijo de mi corazón Me están empezando los años, que cuando se me cansó Tal vez se acerque el momento, que habré de decirte adiós Cuando ya no esté contigo Y en tu becilla besó, el que a veces te abrazaba Y a veces te regañó Recuerda que fue tu padre, el hombre que más te amó Si un día recuerdas al viejo, que se preocupó por ti Si de él quisieras un beso, y ya no me encuentre aquí A tu madre pídele uno, de tantos que yo le di Para el mejor papá del mundo Es la indicada, la mejor de masa Mira por donde caminas, que no respale tu pie Procura seguir mis pasos, donde firme caminé Y evita topar con piedras, con las que yo tropecé Cuando extrañé, cuando extrañé, que al cielo se fue con Dios Y quisieras abrazarlo, y demostrarle tu amor Los besos que besas a tu hijo, allá los recibo yo Si un día recuerdas al viejo, que se preocupó por ti Si de él quisieras un beso, y ya no me encuentre aquí A tu madre pídele uno De tantos que yo le di A tu madre pídele uno Y ya no me encuentre aquí